Yo pienso que no son tan anóteles las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutirtelo, no sabes si lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, estás segura Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que por cada hombre hay uno como tú Pero en mi sitio lo ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea Si a un amigo lo perdono, pero a ti te amo Pueden parecer banales mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves a hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú, tú dices lo siento, no te quiero Y te me vas, con ese estoy entre tus tres ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego márchate Porque de mí no debieras preocuparte No debes provocarme Porque yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar las emociones Pensando pero poco en las palabras Pero hablaré de la sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves a hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú, tú dices lo siento y no te quiero Y te me vas con esa historia entre tus dedos Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na